Remy Produce Y dale báilalo, todita la noche, al final del día aquí nadie se conoce Viviendo la vida como en el 2012, si el mundo se acaba ya yo me lo goce Y dale báilalo, todita la noche, al final del día aquí nadie se conoce Viviendo la vida como en el 2012, si el mundo se acaba ya yo me lo goce Y dale báilalo, todita la noche, al final del día aquí nadie se conoce Viviendo la vida como en el 2012, si el mundo se acaba ya yo me lo goce Y dale báilalo, todita la noche, al final del día aquí nadie se conoce Viviendo la vida como en el 2012, si el mundo se acaba ya yo me lo goce Viviendo la vida como en el 2012, si el mundo se acaba ya yo me lo goce Y dale báilalo, todita la noche, al final del día aquí nadie se conoce Viviendo la vida como en el 2012, si el mundo se acaba ya yo me lo goce Y dale báilalo, todita la noche, al final del día aquí nadie se conoce Viviendo la vida como en el 2012, si el mundo se acaba ya yo me lo goce Viviendo la vida como en el 2012, si el mundo se acaba ya yo me lo goce Viviendo la vida como en el 2012, si el mundo se acaba ya yo me lo goce Viviendo la vida como en el 2012, si el mundo se acaba ya yo me lo goce Viviendo la vida como en el 2012, si el mundo se acaba ya yo me lo goce Viviendo la vida como en el 2012, si el mundo se acaba ya yo me lo goce Viviendo la vida como en el 2012, si el mundo se acaba ya yo me lo goce Viviendo la vida como en el 2012, si el mundo se acaba ya yo me lo goce